hola hola adios te bendiga me alegra saludarte bienvenidos a dinarte soy dina castaño y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer esta linda bolsa decorativa para tus regalos muy fácil muy sencilla de hacer y que también te va a servir para un emprendimiento tu puedes hacer estas bolsas y venderlas también puedes hacer para regalar ahí echas algún regalito y mira lo linda y hermosa que queda muy fácil y muy sencilla de hacer entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra linda bolsa los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra bolsa de regalo vamos a necesitar colmón o pega blanca con un recipiente para poder vaciarlo ahí una cartulina estampada del modelo que tú quieras vamos a utilizar papel crack de la lámina del papel crack salen 4 bolsitas que miden de alto 49 y medio y de ancho 35 centímetros no se me olvide 35 de ancho y de alto 49 50 esto esto lo que sale de una lámina salen 4 4 pedazos de esto es de una lámina vamos a necesitar cordón para zapatos de 40 centímetros dos tiritas de 40 y 40 o sea que la tira mide 80 y la parte sendor necesitamos tres esferas de foamy y escarchado un lapicero saca bocado la tijera la regla y vamos a utilizar una cinta ya lista para decorar o si no tú la puedes hacer los primeros vídeos de dinarte ahí está los el vídeo de varios monos entonces vamos a trabajar lo primero que vamos a hacer vamos a utilizar vamos a abrir nuestra cartulina de papel crack vamos a doblarla a la mitad y vamos a cortar vamos a cortar esta parte la mitad de este papel si quieres también lo puedes hacer en cartulina si quieres también lo puedes hacer en cartulina bueno hay muchos papeles que tú puedes usar cartulina este papel crack también cortamos una parte y vamos a doblarla a la mitad de este pliego de este papel salen 4 bolsitas y las cortas y si lo cortas se corta en 4 partes y vamos a cortar muy bien 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 y vamos a cortar este pedazo para hacer nuestra bolsa de regalo ya teniendo cortado nuestro papel entonces vamos a colocar algo pesadito para poder empezar a armar nuestra bolsa entonces vamos a doblar un centímetro vamos a doblar un centímetro con nuestros dedos y después vamos a doblar otra parte como esta va ser la parte de arriba va a ser como dos centímetros vas a doblar vamos a doblar tres centímetros vamos a doblar tres centímetros bueno yo aquí estoy calculando y tú quieres en tu caso un metro lo puedes medir tres centímetros nuestro papel y así tiene que quedar bien doblamos en una orilla y en la parte de arriba entonces ahora vamos a colocar vamos a echarle colbón bueno aquí tengo ya el recipiente con el colbón vamos a echar aquí primero para pegar esta parte entonces aquí vamos a echar colbón con nuestra lleva en los dedos vamos a colocar bastante colbón para pegar nuestro papel vamos a dejar secar un poquito para que el colbón coja un poquito de pego para pegar nuestra y vamos a limpiarnos el dedito para que no vamos a manchar nuestro papel entonces aquí vamos a tejer y vamos a doblar en esta parte ahora aquí vamos a pegar de esta manera aquí nos quedó un sobrante entonces vamos a cortarlo para que no se vaya a que se nos seque el papel este papel entonces vamos a doblar aquí también esta parte que quede bien bien marcadito y nos va a quedar como una carpeta ya teniendo ya nuestro papel así entonces esta parte es la parte de arriba donde hicimos un pliegue y esta es la parte de abajo donde no se hizo el doblez entonces ya tenemos listo nuestro papel ya teniendo listo nuestro papel vamos a coger la regla y vamos a doblar con nuestra regla la medida de esta regla o si tenemos una más ancha bueno no se si vendrán de otro si viene más angostica o más ancha la vamos a doblar y vamos a marcar vamos a marcar bien y ahora vamos a marcar en esta parte y vamos a marcar el ancho de la regla me interesa que quede un poquito si queda un poquito de papel lo cortamos listo y ya tenemos nuestro papel doblado ya teniéndolo así doblado vamos en la parte de abajo no donde hicimos el doblez en esta parte no en esta parte donde esta doblada no vamos a utilizar esta parte vamos a doblar una y dos veces sacamos la regla y volvemos a marcar y así nos tiene que quedar bueno ya teniendo así doblado nuestra bolsa vamos a abrirla vamos a abrir donde doblamos para hacer el pliegue entonces esta la hundimos la del centro la hundimos hacia adentro y esta la sacamos hacia afuera ahí están las marcas y con nuestra mano nos vamos con nuestra llama a los dedos vamos a ayudar a hacer nuestro pliegue o el prens que quedaría así y lo vamos a hacer en las dos partes al crear este marcado ve que queda marcado aquí, aquí y este es el que vamos a colocar hacia adentro del centro entonces vamos a ayudarnos con nuestra manito vamos a hundirla y vamos a doblar y así nos tiene que quedar nuestro, así va quedando nuestra bolsa marcamos bien con nuestras yemas marcamos bien con nuestras yemas bueno ahora vamos a marcar bien esta parte vamos a poner nuestro regla para que nos quede bien marcada listo bien, entonces ya queda ahora que vamos a hacer con nuestra tijera aquí vamos a hundir y con la tijera vamos a cortar hasta aquí donde esta esta raya en las cuatro partes aquí vamos a cortar hasta aquí en los prenses se quedaron hacia afuera que nos queden todos igualitos nos llegamos a cortar este y este el del centro no, vamos a cortar son los que están a los lados vamos a cortar ahí y vamos a abrir nuestra bolsa y vamos a marcar con nuestra yema vamos a marcar aquí bien que quede bien marcada este este la vamos a hundir estas pestañitas vamos a hundirlas y vamos a hundir así y vamos a hundir así vamos a utilizar nuestro colmón vamos a utilizar aquí esta parte vamos a echarle un buen colmón a las pestañas de los lados y ahora doblamos una de ellas y con nuestra mano le vamos a ayudar a pegar la pestañita en nuestro cartón es así esta queda para afuera vamos a limpiarnos bien las manos para no manchar nuestra bolsa de regalo bueno así vamos a dejar que seque mientras seca para poder pegar la otra bueno entonces seguimos pegando metemos la mano para que nuestra base pueda pegar bien entonces ahora ya la tenemos lista pero vamos a seguir echando el pegante aquí en esta parte de arriba voy a echarle el pegante para que no se vaya a zafar vamos a utilizar bastante colmón para un pegante blanco para que no se nos vaya a zafar nuestra base de la bolsa le hacemos a zafar y vamos a pegar esta vamos a voltear y vamos a pegar y vamos a dejar que seque para poder seguir decorando nuestra bolsa bueno ya tenemos nuestra bolsa ya lista entonces vamos con el metro vamos a medir en esta parte vamos a medir 5 centímetros y medio entonces marcamos con el lápiz 5 centímetros y medio y de aquí un centímetro y medio que breguemos no no o sea aquí que agarre toda la bolsita el sacabocado porque nos puede suceder que pronto podemos dañar la bolsa entonces 5 y medio en esta parte en esta parte y 5 y medio en la otra entonces vamos a marcar para así usar nuestro sacabocado entonces vamos a utilizar el sacabocado si quieres puedes usar un lápiz para que no le hacemos fuerza para sacar aquí para que nos queden los orificios iguales 5 y medio y 5 y medio en los lados ya tenemos vamos ahora a cortar el papel el papel estampado puede ser cartulina estampada o este papelito este es un papelito delgado no se como se llamará bueno aquí vamos a marcar el anchor de la regla vamos a utilizar el anchor de la regla y esa es la que vamos a cortar vamos a cortar esto y vamos a cortar bueno aquí tenemos la tira que vamos a necesitar para decorar nuestra bolsa entonces ahora vamos a trazar la flor, vamos a sacar 3 flores entonces vamos a marcar las 3 flores y después cortamos la flor esta flor mide de ancho mide 6 centímetros 6 o sea corta un cuadrado de 6 por 6 y saca la flor entonces vamos a cortar y sacar las flores para hacer nuestra decoración y ya tenemos listo entonces vamos a medir vamos a pegar esta parte vamos a colocarla bien hasta donde está este bordo donde hicimos el otro hasta ahí vamos a pegar entonces vamos a cortar entonces vamos a medir vamos a hacer el quiebre ahí y vamos a bajar hasta aquí hasta donde vamos a cortar que se vea ahí no te doy la medida ahí porque no se como te va a salir tu bolso entonces vamos a pegar en nuestro papel ahí el pegante blanco bueno no olvides vamos a pegar desde aquí donde marcamos no olvides marcar donde vas vas a pegar en esta esquina y vamos a irnos derecho bueno aquí nos faltó un poquito el pegante vamos a echarle no vayas a manchar la bolsa porque quedaría con mala presentación entonces vamos a estar limpiando el dedito para que no manchemos la bolsa bueno así va quedando nuestra decoración vamos a utilizar los cordones que ya cortamos de 40 por 40 entonces vamos a meterlos en los orificios en este orificio le hacemos un nudo para que no se nos vaya a zafar y así vamos a hacer en las cuatro partes donde hicimos donde perforamos si tú lo quieres hacer más corto lo puedes hacer también bueno aquí seguimos seguimos colocando nuestro cordón bueno mira como esta quedando nuestra bolsa de humo ahora vamos a colocarle las flores le vamos a agachar le vamos a colocarle le puedes hacer mariposas o corazones como bien te parezca aquí te doy una indicación para que tú puedas hacer los modelos los modelos que tú quieras hacer así ya te llevas una idea como puedes hacer tus bolsas decorativas le vamos colocando las flores y si tú quieres hacerle hojas le puedes hacer hojas también y con nuestro las esferas estas esferas o sea que vas a cortar dos y medio por dos y medio o puedes utilizar una moneda también mira lo linda que está quedando nuestra flor vamos a echarle colbón para que no se van a levantar las filas mira como va a quedar nuestra bolsa decorada en nuestra bolsa 7 y te vamos a utilizar nuestro moño para terminar la decoración de nuestra bolsa como te digo en los primeros videos de dinartes ahí enseño a hacer algunos moños pero si lo quieres comprar ya hecho lo puedes hacer bueno aquí ya tenemos nuestro moño te la vamos a cortar un poquito de cinta para que no nos quede tan largo y vamos a pegarla en este en el donde perforamos vamos a hacerle un nudo vamos a meter la cinta no quiere entrar bueno aquí vamos a meterla listo y ahí vamos a hacerle un nudo y ahí vamos a hacerle un nudo bueno este se sacó bueno pero bueno así quedó nuestra bolsa nuestra bolsa decorada y así hemos terminado nuestra clase de hoy muy fácil y sencilla hacer nuestra bolsa verdad no te estaba mintiendo mira fácil y sencilla hacer y vas a quedar super bien también la puedes hacer así sencilla sin un moño le puedes colocar hojas con marcadores o también puedes con foam y colocarles algunas hojas entonces espero que te haya gustado la clase de hoy le coloques un te gusta y puedes compartir este video con todos tus amigos y familiares y algo importante si no te has suscrito a este canal suscríbete y ven aprende en dinarte nos vemos hasta la próxima chau chau